A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Oh profeta, cuando divorciéis a las mujeres, hacedlo fuera del ciclo menstrual y sin haber mantenido ninguna relación marital previa, a manifestarles la voluntad del divorcio desde que finalizó su última menstruación, de manera que estén en disposición de empezar su periodo de espera para poder contraer matrimonio nuevamente. Respetad bien los días de ese periodo y temed a Alá, vuestro Señor. No las expulséis de sus hogares durante el periodo de espera, a menos que hayan cometido una indecencia evidente y que tampoco ellas salgan durante ese periodo por propia voluntad. Estas son las leyes de Alá y quien quebrante las leyes de Alá habrá sido injusto consigo mismo. Tú no sabes si Alá, durante el periodo de espera, dispone otro desenlace, una reconciliación. Cuando estén por finalizar su periodo de espera, reconciliados con ellas en buenos términos o bien divorciadlas de buena manera. En ambos casos, hacedlo ante dos testigos justos de entre vosotros y que atestiguen ante Alá con equidad. Al cumplimiento de estas leyes es que exhorta a quien cree en Alá y en el día del juicio y sabed que Alá siempre le dará una salida a quien le tema y le sustentará de donde menos lo espera y quien se encomiende a Alá sepa que él será suficiente y que Alá siempre hace que se ejecuten sus órdenes. Ciertamente, él ha establecido a cada cosa su justa medida. El periodo de espera para aquellas de vuestras mujeres que hayan llegado a la menopausia. Si tenéis dudas de ello, es de tres meses y el mismo periodo es para las que aún no menstruan. En cambio, el de las embarazadas culminará cuando den a luz y sabed que Alá le facilitará a quien le tema todos sus asuntos. Así son las leyes que Alá ha prescrito para vosotros y sabed que Alá le perdonará a quien le tema sus malas obras y le concederá una grandiosa recompensa. A los atlas donde habitéis durante el periodo de espera según vuestros medios. No las perjudiquéis haciéndolas pasar malos momentos. Si estuviesen embarazadas, mantenedlas hasta que den a luz y si amamantan a vuestros hijos, retribuidles con lo que corresponde. Llega a un acuerdo de buena manera, pero si discrepáis, entonces, que otra mujer los amamante. Que el pudiente mantenga a su hijo y a su exmujer mientras lo amamante según sus medios. Y aquel cuyo sustento sea limitado que lo haga acorde a lo que Alá le haya proveído. Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades y ciertamente luego de toda dificultad Alá os enviará un alivio. A muchas ciudades que desobedecieron a su Señor y a sus mensajeros les hicimos rendir cuentas en forma severa y les azotamos con un castigo terrible. Sufrieron las consecuencias de sus obras y su destino fue la perdición. Alá les ha preparado a ellos un castigo severo el día del juicio. Temed pues a Alá oh hombres de intelecto que habéis creído. Ciertamente Alá os ha agraciado con el Corán y con un mensajero que os recita los preceptos y los signos evidentes de Alá para extraer de las tinieblas hacia la luz a quienes crean y obren correctamente. A quien crea en Alá y obre piadosamente él le introducirá en jardines por donde corren los ríos en los que vivirán eternamente y por cierto que Alá le habrá concedido un hermoso sustento. Alá es quien creó siete cielos y otras tantas tierras. Su designio desciende paulatinamente a través de ellos para que sepáis que Alá tiene poder sobre todas las cosas y que Alá todo lo abarca con su conocimiento.